Estamos rectificando los discos. Estamos con Jorge Moreno. Jorge, estamos aquí en una rectificadora. Estamos haciendo una grabacióncita. ¿Cómo es el tema de la rectificadora de frenos? Se rectifican los frenos. Cuando se cambian pastillas de frenos, es recomendable rectificar los discos para que la frenada mejore. Porque si no se rectifican los discos, la vida útil de las pastillas es menos duradera. Y vamos a tener problemas de frenado y vamos a tener problemas de desgaste prematuro de esas piezas. ¿Cada cuarto hay que rectificarlo? Cada que se cambian los discos de frenos se deben rectificar. Expliquemos un poquito aquí. Bueno, aquí tenemos el disco rayado totalmente con surcos porque la pastilla ya llegó a su vida útil. Y rayó un poco el disco. Al momento de colocarlo, las pastillas nuevas no van a sentar bien. Entonces, para eso tenemos la rectificada de los discos donde se van a tener parejos y va a tener un mejor asentamiento de la pastilla y va a mejorar el frenado del vehículo. ¿Qué le recomienda a los que ven este video si van a viajar, si comienzan a molestiar los frenos? Hacer un diagnóstico de frenado, tanto de la parte delantera, que hoy en día los carros todos son de discos, y con pastillas de frenos, y hacer este procedimiento riguroso para tener una mejor seguridad en el vehículo. Y la parte de atrás, también verificar, la mayoría de carros son de campana, donde son unas zapatas, pero también verificar cómo está la vía útil de ese elemento. Por lo general, por cada dos cambios de discos, se requiere un cambio de bandas traseras. Esa sería la recomendación para tener un buen sistema de frenos duradero y que nos dé seguridad a nuestro vehículo. Muchas gracias.